Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches Alba, ¿con ganas de ver esta peli? Con muchísimas ganas, muchas ganas, sí, sí, tenía, estaba con Nayo a codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla, así que tengo mucha expectación. ¿Eres muy seguidora de Mario? De Mario, de Carlos. No es la de Nayoa, ¿eh? ¿Cómo que no es la de Nayoa? Estamos con Mario, Alba. No lo puedo creer. Cuando me has dicho Nayoa, digo, lo mismo no te he entendido bien, pero está... Estoy flipando. Vale, vale. La de Nayoa es un poco más abajo. La que me acaba de pasar. Vale, vale, espérate.